La organización civil Grupo Azul, fundada en 2013 por ocho trabajadores del gobierno del Estado, festejó este viernes su tercer aniversario dentro del ámbito oaxaqueño. El colectivo, hoy integrado por al menos mil afiliados, tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de sus militantes a través de la gestión de proyectos productivos ante los gobiernos estatales y federales. Es una asociación sin fines de lucro. Nosotros dejamos de criticar y ponernos a trabajar. Nosotros, los ocho socios fundadores, un día decidimos protocolizarla para poder tener legalidad jurídica ante las dependencias de gobierno federal o estatal o municipal para poder bajar proyectos en beneficio de los trabajadores y de sus familias. Bastante positivo. Fíjate que durante los tres años hemos visto que de los cursos que nosotros tenemos, hicimos un convenio con ICAPED, la verdad le agradecemos bastante a la licenciada Arango Cruz, que fue quien nos ayudó en su momento, para que de los cursos que nosotros hemos dado, nos ha llegado gente a decirnos que han aprendido y que de esa manera tienen un ingreso más para su familia. Los fundadores del organismo festejaron la creación de Grupo Azul con una fiesta realizada en un salón de eventos sociales localizado en el municipio conurbado de San Sebastián Tutla. A lo largo de tres años no fue suficiente con los ocho, sabíamos que deberíamos de tener más gente. A partir de ahí, otros amigos se fueron incorporando. La verdad, les agradezco a todos ellos. Porque después de tres años, el sueño de ocho amigos se ha convertido en el sueño de muchísima gente. La conmemoración fue encabezada por el presidente de la asociación, Oscar González Martínez, el secretario, Juan Samuel López Gutiérrez, y la tesorera, María Facio Silva. Asimismo, por los integrantes del Consejo de Honor y Justicia, presidido por Claudio Salomón Jiménez, el secretario, Joel Velasco Martínez, y los vocales, Elizabeth González Álvarez, Edgar Mendoza Vicente y Antonio Gerardo Ramírez. A corto plazo nosotros seguir trabajando, queremos seguir buscando más proyectos, seguir buscando más cursos, seguir capacitando más gente, para que en un mediano plazo podamos tener ya nosotros nuestras propias empresas, queremos tener nuestra propia granja vícola. La oficina la tenemos ubicada en Eclipse 70, número 203, Colonia Obrera, entrando por Rayón y Periférico, ahí estamos, ahí está la oficina, pueden llegar con una identificación, no se les pide otro documento, no es necesario ser trabajador de gobierno del Estado, puede ser la sociedad en general. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias!